Radio TVLAST en esta ocasión tiene la oportunidad de entrevistar a alguien muy valioso para nuestra comunidad como es Jocelyn Genao, es un icono de nuestra comunidad latina, una líder, una gran mujer. En este mes estamos celebrando el mes internacional de la mujer y hoy un gran evento en Elm Corp. Jocelyn, ¿cuál es su experiencia a lo largo de su vida y de su carrera trabajar con la comunidad latina y no solamente para usted la latina sino con todo el que ha venido a su oficina? Para mí ha sido un honor y lo tomo con este trabajo con mucha humildad. Cada vez que alguien viene a las puertas de nuestra oficina aprendo algo. Cada vez que alguien viene con sus inquietudes, con sus problemas, lo tomo muy a pecho porque ahí veo que puede ser una de mis familias. Y así toda la oficina nosotros tratamos de ayudar a las personas porque en un momento ya sean somos inmigrantes o que necesitamos una ayuda, necesitamos a alguien que nos escuche, que nos comprenda y que también a la misma vez no tenga respeto. Y eso es lo que tratamos de hacer en la oficina de la concejal Ferreira. Así que eso ha sido para mí a través de los años una experiencia inolvidable donde me he enriquecido no solamente de conocimiento, pero espiritualmente por todo lo que las personas han compartido conmigo. Jocelyn, para nuestra comunidad latina usted es una gran líder. A ver, nosotros como mujeres, ¿cómo estamos en el mundo del trabajo, de las oportunidades? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo nos estamos asentando ahora en el mundo las mujeres? Las mujeres, especialmente en los últimos años, hemos tomado un rol muy importante. No solamente estamos detrás del telón, sino delante de él, también estamos aportando en la economía, hay mujeres empresarias, hay mujeres que están en la educación, que están en la política, o sea que estamos tomando el rumbo de nuestro destino. También hay muchísimas mujeres ahí en la comunidad, que están en sus casas, que se están viendo. Si ustedes tienen un sueño, si ustedes tienen alguna inquietud, salgan. Hay muchas entidades para tenderle la mano. Ahora estamos en un oasis en esta ciudad, con tantas oportunidades que hay. Así que salga afuera, salga a buscar sus sueños. También nunca, nunca por la edad, por donde uno viene o por el dinero, no se sientan cohibidos. La verdad es que Dios nos ha traído a este mundo para desarrollar nuestros dones. Y así que, mujer, hoy es tu día. Así que salga adelante. Esto fue un reportaje de Jocelyn Genao con una entrevista grandiosa. ¿Qué nos puede dar un saludo para RadioTVLaz.com? Mujer y hoy, niña que no está viendo. La verdad que hace unos 20 años vine a este país sin saber una sola palabra. Mi mamá con un nivel de educación de quinto grado. Hoy tiene cuatro hijos profesionales. Así que todo en este país se puede. Todo la verdad y que en la vida tal vez el puesto que uno tenga no solamente es equitativo o es tan por el dinero que uno gane, sino también con el impacto que uno hace en la vida de los demás. Así que hoy es un gran día. Hoy disfrutamos, hoy compartimos y hoy celebramos. ¡Feliz Día de la Mujer! Gracias RadioTVLaz. Ha reportado para este canal Rosita Cali.